Si, si, ye, ye, ya, tu amor, tu querer ya, lastima mi corazón Desde la Universidad de la Música Y con la garantía de estudios buenos y que Aquí está El Nigo Peninesto de Parcarcampo El Grupo Internacional Amor, 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 amor Sufrir, sufriré, lloraré hasta que me muera Llora, lloraré, sufriré hasta que me vaya Ya pasaron años, no puedo olvidarte Ya pasaron meses, más y más te quiero Y ya pasaron meses, no puedo olvidarte Y ya pasaron años, más y más te quiero Tomaré, brindaré, en las cantinas para olvidar Tu amor, tu querer, lastima mi corazón Y yo sé que sufriré, yo sé que lloraré Por tu amor, hasta que me muera Porque te amo, te quiero amor mío Aunque dices Aunque dices Somoré y producciones De Freddy González En Fuliaca Perú Toma, 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 toma Cervecita, vaso lleno, así Sufriré, sufriré, lloraré hasta que me muera Llorar, lloraré, sufriré hasta que me vaya Ya pasaron años, no puedo olvidarte Ya pasaron meses, más y más te quiero Y ya pasaron años, no puedo olvidarte Ya pasaron meses, más y más te quiero Tomaré, brindaré, en las cantinas para olvidar Tu amor, tu querer, lastima mi corazón Yo lo haré, sufriré por ti Yo lo haré, sufriré por ti Hasta la muerte, mi amor Ja, hey, y ya pasaron meses, más y más y más Tomaré, brindaré, en las cantinas para olvidar Tu amor, tu querer, lastima mi corazón ¡Bonito Pau Calioque! Trabajando y luchando por Patamampa ¡Así nos vamos! Recorriendo por todo el Perú entero ¡Muévase! ¡Muévase! ¡Muévase, vamos! ¡Muévase! ¡Sí, señor! ¡Víjate! ¡Gastéate! ¡Sampléate! ¡Amor, amor! ¡Internacionales! ¿Para qué bailes? ¿Para qué uses? ¡Sí, sí! ¡Salá! ¡Gastéate!